Bienvenidos. En esta sesión vamos a tratar el tema de la justicia. Introducción. ¿Qué es lo primero que piensas cuando lees la palabra justicia? ¿Qué actos consideras justos en tu entorno social? ¿Qué cosas consideras injustas en la sociedad peruana? Constantemente escuchamos, quiero justicia, ante un determinado momento, ante un determinado contexto, los peruanos claman por justicia, entre otras cosas. Bien, en el desarrollo de esta sesión hablaremos puntualmente de lo que es la justicia. Contenido. Esta sesión está compuesta por tres subtemas. Justicia como igualdad social, justicia como seguridad jurídica y operadores jurídicos. Justicia como igualdad social. La justicia como igualdad social tiene dos principios, la libertad y la igualdad. Nos dicen que no hay justicia sin igualdad. Y este es uno de los principales fundamentos que vamos a recoger para hablar de justicia. Y la igualdad, entendida como un principio de un derecho. Recordemos que la igualdad no solamente pasa por el hecho de darle a todos lo mismo, sino por darle a cada quien lo que le corresponde. Esto último va a presuponer también la existencia de una equidad. Cuando asistamos a las personas observando sus circunstancias, sus necesidades, estaremos frente a la igualdad, o mejor dicho, a la justicia como igualdad social. Justicia como seguridad jurídica. Para recasas en Sitges, el Estado y la normativa jurídica son justos no si hacen al hombre, sino si le permiten hacerse, si logran las condiciones propicias para el bien común de una sociedad. Es decir, que el Estado tiene el papel fundamental de asegurar que todos sus ciudadanos puedan gozar por igual de sus derechos, puedan desarrollarse en igual medida. Y si esto no es posible, tiene que trabajar políticas públicas para lograr esa igualdad, promoviendo una educación de calidad, promoviendo un servicio óptimo de salud y planteando planes reales que puedan erradicar la pobreza. Cuando el Estado no asegura el cumplimiento de estos derechos y permite la vulneración de los mismos, tiene la misión posterior de repararlos. Operadores jurídicos. Hablar de justicia demanda necesariamente hablar de operadores jurídicos. La justicia no puede ser netamente un concepto abstracto que quede en el campo ideal, sino que éste se hace presente a través de sus operadores jurídicos. La policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, entre otros, son los encargados de hacer que la justicia tome un cuerpo real dentro de la sociedad. Por eso es importante saber cómo están preparados, capacitados para alcanzar dicha finalidad. No podemos hablar ni aspirar a una justicia concebida como igualdad social o como seguridad jurídica, sino evaluamos, investigamos, analizamos primero cuál es el rol que tienen los operadores jurídicos en este campo. Los operadores jurídicos son seres humanos como todos nosotros y, por tanto, están imbuidos de los mismos problemas sociales que nos aquejan a la mayoría de los miembros de la sociedad. Por tanto, es importante atender las condiciones dentro de las cuales se desarrolla, tanto estructural como en un tema de gestión humana, para poder mejorar su desenvolvimiento en la operación de justicia. De la teoría a la práctica. En el caso concreto, vamos a observar una sentencia de Tribunal Constitucional. Esta sentencia del expediente 0853-2015, que proviene de un proceso de amparo de Amazonas, demanda de una aplicación tanto de justicia como igualdad social, así como seguridad jurídica. Veamos, este caso pasa por una afectación al derecho a la educación de dos personas, de dos señoritas que se encuentran ya en la mayoría de edad. Y, por tanto, no encuentran un centro de educación alternativo dentro de la comunidad donde viven. Y ello demanda que puedan estudiar en un centro de educación básica regular. Se les niega la posibilidad, por cuanto al tener más de 18 años ya no les corresponde ello. Y señalan que tienen que irse al centro más cercano, que se encuentra como a cuatro horas de dicho lugar. El Tribunal Constitucional resuelve declarar fundada la demanda, que es interpuesta precisamente por estas personas, por cuanto se afectó el derecho a la educación de las demandantes. En consecuencia, ordena que la emplazada reconozca a las demandantes la matrícula y la correspondiente inclusión en la nómina de estudiantes del primer grado de educación primaria, perdón, secundaria, así como los estudios que eventualmente hubiesen realizado. Y resuelve a su vez declarar un estado de cosas inconstitucional en el caso de la disponibilidad y accesibilidad a la educación de personas de extrema pobreza del ámbito rural. Aquí estamos observando, primero, que atiende como ente del Estado, es un organismo autónomo, el Tribunal Constitucional, la protección del derecho que fue vulnerado por el Ministerio de Educación en un primer momento y luego por el Poder Judicial. Es su misión hacer justicia como seguridad jurídica. Pero al mismo tiempo está asegurando una justicia como igualdad social, porque está permitiendo que estas personas puedan seguir estudiando, aunque sea en un lugar que no les corresponde por la mayoría de edad que ya tienen, pero que no vean mermado su derecho a la educación. ¿Por qué? Porque la escuela a la cual tendrían que ir y que además pasa por una obligación del Estado, se encuentra a más de cuatro horas del lugar donde vive. El Estado tiene la obligación de poder brindar las condiciones para un adecuado desarrollo y ante esta situación en la que él no brinda estas facilidades, estas condiciones, corresponde darle precisamente una solución y atender el caso de forma concreta con proyección a otros casos que puedan encontrarse en similar situación. Conclusiones La justicia es una virtud que forma la base de la esencia del derecho. La concepción de justicia permite asegurar los derechos fundamentales de las personas y resulta fundamental en una sociedad para alcanzar la adecuada convivencia. Gracias 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 Gracias